A las 20 y 25 de oficial Argentina, la señora Eva Perón entró a la inmortalidad. Y así fue la historia, y ahí termina la historia. Sí, yo le cerré los ojos, Evita, porque todos lloraban ahí, nadie hacía nada de los ojos. Yo le cerré los ojos despacito, así, 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 hasta que se los cerré bien, 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 bien. ¿Y cómo haces usted? Imagínese. Muy difícil. Me llamo María Eugenia Álvarez Sabatini y tengo 95 años. ¿Qué Eva Perón fue o es? Eva Perón es una gran mujer, una gran señora, no lo que decían que era una prostituta. ¿Eso quiere saber usted? Bueno, yo se lo digo, porque si lo que quiere saber, si decían que era una prostituta, Eva Perón no era una prostituta. Lo que pasa es que era una gran mujer y era tan bella que lastimaba a las mujeres feas de la sociedad, de la alta sociedad argentina. ¿Qué alta sociedad argentina? Eva Perón era, Eva Perón era, y Eva Perón las tapó a todas. Y eso mató, todo. Eva Perón para Argentina era todo, porque era para el pueblo. Era para el pueblo argentino, todo. Era para las mujeres, para los niños, para los abuelos, para los ancianos, hasta para los que no eran peronistas. Eva Perón era todo eso. Cuando Eva Perón la operan de apéndice, el doctor Bengolea, yo trabajaba en el hospital Rivadavia, el doctor Bengolea, que era un profesional de primer nivel de la República Argentina, me manda a cuidar a Eva Perón. ¿Qué haces con la vida de Eva Perón? Claro, porque yo al principio no tenía conocimiento con ella. Entonces tenía un poco de ese cuidado que tenés con todos los personajes de la tierra, ¿no? Pero después cuando la conocí, la trataba con todo el respeto del mundo, pero era una amistad, era como una amistad. No sé si me explico. Ella conmigo y yo con ella. Las dos nos compenetramos, pero las dos con ese respeto único. La primera conversación, ella me preguntaba si yo realmente era peronista. Y yo le expliqué que el que era peronista era mi papá. Que yo no sabía lo que era el peronismo. Mi papá me enseñó de la política periperón, como era cierto. Mi padre me enseñó porque mi papá era muy peronista. Pero peronista leal, ¿eh? No peronista chupa media, porque mi padre era un gallego muy... muy, muy así. Levita, anécdotas que había a veces, decía, ¿vió María Eugenia cómo me critican porque me puse este vestido hoy? Pero señora, ¿qué le importa a usted que le pongase todos los vestidos que quiera, que la critican? Dice, pero si me pongo un vestido distinto, ya me están criticando. Pero ¿qué pasa María Eugenia? Ah, señora, si la filia fuera ti, ya sabe cómo estarían todos teñidos acá. Ah, sobre el voto femenino fue cómico, porque se pueden imaginar. Le decía el general, pero Eva, y Levita le decía, pero Juan, ¿cuándo sacamos el voto femenino? Pero Eva, querida, no te preocupes, que yo mañana tengo todo listo. Y el lunes le doy a conocer al pueblo argentino. ¿Para qué? Cuando sacó lo del voto femenino. Perdón, la crítica que hubo, viejitos queridos, cómo la criticaron, no tenés ni idea. Después salieron votando todas. Yo sí, cómo no, yo voté. Apenita salió, yo fui a votar. Mi hermana, mi mamá, todos fuimos a votar. Y la gente, las mujeres salieron votando todas al final. ¿Por quién votaron? Ahí va Perón. ¿A quién íbamos a votar? Votamos a Eva Perón. Esa fue la verdad. Era emocionante, fue emocionante. Fue emocionante. Se votaron las mujeres. Viva las mujeres argentinas. Tenían el voto femenino. La República Argentina, nada menos que en la República Argentina nacía el voto femenino. ¿Qué le parece? Mundialmente tomó conocimiento esto. ¿De Europa sabe cómo venían para ver eso? Para tomar nota acá. Usted no se imagina. De Europa venían. ¿Para qué? Para el voto femenino. Mi tiempo con Eva era muy, este... Yo sentía mucho cariño por ella. Por eso que yo tenía que tener mucho cuidado. Porque sentía mucho amor por Eva Perón. Yo sentí una aprecio única. Porque yo entendí lo que quería hacer Eva Perón con el pueblo argentino. Con las mujeres, con el trabajo, con los niños, con todo. Yo entendía a Eva Perón que era como nosotros se manifestaba naturalmente. Eso era Eva Perón. No lo que dice la gente. Ella siempre estaba trabajando. Ella siempre tenía algo que hacer. Algo que pedir. Algo que proyectar. Siempre estaba en actividad. Eva Perón nunca estaba dormida. Mentira lo que dicen los charlatanes. Los charlatanes hablan por hablar. Que le pregunten a la enfermera. Es que me costaba a mí estarla. ¿Qué? Era la una de la mañana. Seguía trabajando. El general la estaba esperando para cenar. Por último, el general ya cenaba solo. Y ella cenaba allá a las dos de la mañana. Comía un piquito nada más. De cerebita. Así. Así decía ella. A los niños les regalaba todo. Para los niños regalaba todo. Todos los regalos que le mandaban a ella. Ella se fijaba, observaba todo. Esto es para los chicos. Este es para tal lugar. Este es para tal hogar. Esto es para este otro hogar. Esto es para estas personas. Eso es para estos niños que no tienen nada. Todo lo manejaba ella. Ella no tenía problema en manejar la obra para la gente pobre. Siempre estaba con los pobres. Siempre estaba con los pobres. No, porque la gente decía que era una política nada más. La gente creía que Eva Perón era una política. Eva Perón era una hacedora de cosas para la humanidad. Trabajó para el pueblo realmente argentino. Y no estuvo cobrando un sueldo. Conste que no cobraba un sueldo. Eso es lo que tienen que saber. No cobraba un sueldo. Ella trabajaba para el pueblo. Ella quería tener todo ordenado. Sobre todo por los niños y por los ancianos. Todo. Porque estaban contra la política de Perón y de Vita. Y ellos creían que Vita era una charlatana. No se daban cuenta cómo estaba trabajando y por lo que trabajaba esta mujer. Porque había que entender a Eva Perón. El maestro Finoquieto cuando la conoció cómo trabajaba y cómo pensaba y cómo le habló. Le habló directamente, como si yo le digo al señor, ta, 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 ¿no? ¿Me explico? Ella tal cual se lo dijo en persona. Y él ahí cambió radicalmente. Él llorando de dos rillas, si te digo en el suelo, llorando. Que yo le hice levantar al maestro Finoquieto. Al maestro Finoquieto. Estoy hablando de la máxima autoridad médica de la República Argentina. No estoy hablando de un niño. De la máxima autoridad de la República Argentina. El que más la odió, el que más la amó al final. ¿Me explico? Sí. Una relación de mucho respeto. Ella a veces lo estudiaba a él. No, de mucho respeto. No, 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 no. Era un matrimonio muy querible entre los dos. Se entendían muy bien. Se hablaban, se hablaban, y se amaban y se hablaban muy bien los dos. Una cosa increíble de no creer. Pero era así. Porque yo los veía. Yo los veía y decía, pero ¿cómo son ellos? Son estos dos, ¿no? Realmente cómo se quieren, cómo se aman los dos. Realmente. No era que era una figuración, aparezco y aparento. No, 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 no. No, ahí no aparentaban. Ahí era. Era derecho. No, 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 no. Cuando se durmió, cuando se durmió, ya no habló más para nada. Entonces yo le digo, maestro, no tengo más voz acá. Ahí va Perón, no habla. Maestro, me va Perón, está mal. Me va Perón. Pero mire, maestro, por favor. Y lloraba. Su familia, estaba toda la familia, toda la gente, todos los ministros, todos en el salón especial, que estaba preparado ahí. Estaban todos ministros, todo. Toda esa gente, médicos, todo. Y el personal de la casa, en otro lugar. Yo le tomaba las manos. Yo le tomaba las manos. Y ella me apretaba la mano. Yo le tomaba la mano y ella me apretaba la mano. Era así, hasta que se cerró los ojos y se hizo así. Bueno, yo como se puede imaginar, como yo lo sentí. Yo me moría con ella. Porque para mí que se muriera Eva Perón para República Argentina, era algo muy importante. Y le faltaba todo. Porque el pueblo amaba a Eva Perón. El pueblo amó, comprendió lo que era Eva Perón. Después comprendió lo que Evita quería. El pueblo amó a Eva Perón. Entonces, te podés imaginar que ese pueblo la lloró de una forma increíble. Lo que nadie imaginó. Porque hasta los médicos lloraron. Con eso te digo todo. Hasta los médicos lloraron. Con eso te digo todo. La tristeza que cundió al país fue enorme. Los comentarios en el mundo fue enorme. Porque se transmitió para todo el mundo. Para Europa, todo. Supo a qué hora falleció la señora Eva Perón en la República Argentina. Y cómo la amaba su pueblo. Y lo que el pueblo decía y sentía. El pueblo lloraba y amaba a esa mujer. Lo que todo el mundo se dio cuenta lo que era realmente Eva Perón. No lo que algunos políticos hablaban de lo que no era justo. Se descubrió todo ahí. Ahí quedó todo muy clarito. El pueblo amó a Eva Perón. Quedó muy clarito. Sí, totalmente. No dejaba de llegar gente. Venían de todas las provincias de la República Argentina. De todas las provincias venían llegando. Y un día le pidieron al general, por favor, que no saliera ese día. Que esperara un día más de sacar Eva Perón. Porque venían de no sé de qué provincia llegando. Que si no, no la podían ver. Y hicieron esperar un día más por orden del general. Para ver a Evita, esa gente. Que venía de la provincia, no sé si de Jujuy. De una provincia lejana. Bueno, flores ni hablar. Flores ya, de flores no hablemos porque eso era un manantial. Un manantial de flores. No hablemos. No, no, es que ella sabía que estaba enferma y no lo decía. Que eso fue lo más triste. Porque sabía que la iban a sacar del medio. Y ella lo que no quería era salir de lo que estaba haciendo. Porque estaba empeñada en llevar esa obra adelante hasta que lo consiguió. Cuando lo consiguió ya no le importó. Ya se había muerto. No, si ella sabía todo. Ella no sé. Era muy inteligente, muy de acá Eva Perón. Era muy de acá. ¿Por qué no pudieron los políticos con Eva Perón? Pregúntame eso. Porque era muy de acá Eva Perón. Ella conocía muy bien la enfermedad que tenía. Y sabía que se moría. Se moría. Me dijo un día. Te lo voy a contar. María Eugenia. Sí señora, ¿qué necesita? ¿Sabe querida María Eugenia? Que su paciente se va pronto. Yo me voy pronto de este mundo, me dijo. No. Ni hablar. No hablemos. Yo sí. Yo la quería mucho porque yo conocí muy bien cómo era Eva Perón y qué quería Eva Perón. No era que quería ser la mujer del presidente de la figuración, estoy acá. Ella quería todas esas cosas para el pueblo argentino, para la gente, para los niños, sobre todo por los chicos. Tenía una idea espantosa. Por favor, por los chicos, por los chicos, todas las obras que se podían hacer. ¿Por qué? La ciudad infantil. ¿Por qué la ciudad estudiantil? ¿Por qué? Por todo eso. Porque la gente no entendía. Había gente que no entendía, pero que la entendió de verdad. Se quedaba admirado. Admirable. Era admirable Eva Perón. Era un ser admirable. Era un ser sacado. No sé de dónde salió, pero que vino a este mundo para estas cosas. No vino para otra cosa. Eva Perón vino para esta política de hacer para los niños, para los pobres, para los ancianos. A ella le interesaba eso humanamente. Gracias, señor presidente. para la gente que trabaja en Nueva York en la obra de Eva Perón. Me parece fantástico que la proyecten, por Dios, para que el pueblo, para que el mundo se entere lo que era la señora Eva Perón, lo que era Evita para el pueblo argentino.